25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas, hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Y, porque no da lo mismo, porque en votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señores y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sin Filtros Donde hemos conversado acerca del Chile que viene, el Chile que llegó Ya, porque claro, ya conocemos la conformación de la convención constitucional Sabemos cómo han cambiado los equilibrios ahí dentro a propósito de la votación, por supuesto Y ya empezamos a conversar con los constituyentes y las constituyentes electas Queremos conocer sus programas, queremos conversar con qué llegan a esta instancia tan fundamental Para el presente y el futuro de nuestro país Hoy vamos a estar nuevamente con dos, ¿no? Empezó esta fase de Sin Filtros, en donde ya no conversamos sobre temas específicos que van a ser materia de conversación en la convención Sino que ya conocemos los planteamientos concretos de los candidatos y las candidatas Nos metemos un poco en el hemiciclo, ¿no? En el Palacio Pereira Para conocer con qué llegan Ese es el fin de aquí en más del programa Vamos a presentar de inmediato a nuestro panel, Conspicu, ustedes ya los conocen Se han transformado algunos casi en estrellas de rock and roll desde hace un tiempo a esta parte Les piden fotos en el mall Bueno, los que están abiertos, ¿no? Les piden firmas en la calle, una cosa impresionante ¿Cómo le pasa a Nathalie Campuzano? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenida Sí, muchas gracias Contenta de estar nuevamente acá y, bueno, quiero decir que sí Mi familia me pide autógrafo, así que agradecido a eso No, siempre hay que mantener la humildad en esto, hacer agradecida a este espacio Y también de debatir lo que se viene, ¿no? Ya están los convencionales y tenemos que hoy día mostrar lo que cada uno piensa para construir este nuevo Chile Así que genial que tengamos tremendo invitados Exactamente, tal cual, los vamos a presentar en unos minutos nada más Luego de pasar por el señor Francisco Javier Orrego Que cada vez que abre su boca, Twitter explota ¿Cómo está usted? Muy bien, efectivamente, hay veces que Twitter explota un poquito Contento de este programa, lógicamente meternos un poquito en los temas de fondo Te quería abrir cinco segunditos Sí El fin de semana estuve invitado a un programita con los chicos de Alianza Libertad Y les quería mandar un saludo por el grado recibimiento que tuve con ellos Y lo que me gustó fue que estamos todos en la disposición de que la derecha esté toda en la misma derecha Desde liberales, conservadores, libertarios Justos pero no revueltos Y eso me gustó mucho, así que un abrazo a ellos Perfecto, muy bien, ahí está con sus kiosquitos, como se dice por ahí Francisco Orrego ¿Quién tiene kiosquitos también? Pero habitualmente no los hace tan públicos Ni los vocifera Porque es una persona más bien medida, comedida, como dicen algunos Señoras y señores, señor Gabriel Alenparte nuevamente en Sin Filtros ¿Qué tal Gabriel? Muchas gracias Iván, bien, aquí estoy de vuelta Así que muy contento, muy muy contento Ajá, ¿tenemos gran conversación el día de hoy? Sí, gran conversación, además un honor tener a los invitados que tenemos hoy día Y son dos grandes invitados Una gran invitada y un gran invitado Perfecto, muy bien El señor Alejandro Ira Razaval, ¿cómo está usted? Yo un poco triste de que sigue estando la violencia desatada un poco en nuestro país Con la lamentable muerte de un servidor público Un día un niño en su casa Otro día una persona en un portonazo, una guagua Y finalmente es un carabinero Entonces yo creo que hay que, ahora que estamos acá con constituyentes De verdad ponerse las pilas con el tema de la violencia Basta de peros, que lo hemos conversado varias veces durante este programa Y creo que es una cosa que hay que dejar, no hay que aburrirse de repetirla Porque finalmente la violencia uno sabe dónde comienza Y desgraciadamente no sabe dónde termina Perfecto, muy bien Imagino que también tiene algún tipo de reparo con el tono Que han tomado ciertos debates en tele entre algunos constituyentes, ¿no? Sí, eso para mí es parte del ser humano Yo lo estaba conversando con algunos de los productores acá El ser humano, compadre, le da el poder Y demuestra lo que es Y la gracia aquí es que hay algunos que han mostrado la hilacha de una O sea, aquí tuvimos uno que a las 24 horas ya andaba con coronita Y van a ver más seguramente Así como hay otra gente que logra entender que está por un fin superior Por el país Y que tiene que apoyar sus ideas sin necesariamente pasarse a llevar a los demás Ni creerse nada especial Vamos a ver cómo lo leen nuestros invitados Migueliza, si me ayudas con los invitados del día de hoy Te lo agradezco, pero muchísimo Porque no quiero dejar datos afuera Nos acompaña Malucha Pinto Usted la conoce probablemente Actriz, directora, dramaturga Directora de la Fundación Aracataca Enfocada en realizar el trabajo social y cultural En distintos territorios del país Actualmente es constituyente Electa por el Distrito 13 Malucha Pinto, bienvenidas, espíritus, ¿cómo estás? Muchas gracias Gracias por la invitación Espero que sea una buena conversa Y nada, feliz, muy contenta Imagínate que contenta Como una campaña larga No fue fácil Eran muchos los que se postulaban por distrito Muchos y muchas Y finalmente entraste ahí ¿Cómo lo vives? ¿Estás contenta? ¿Estás motivada? ¿Estás con la pila cargada? ¿Cómo estás viviendo? Sí, muchísima? Pero no solo estoy contenta por estar ahí Que por supuesto es una oportunidad increíble para cualquier chileno y chilena Sino que estoy feliz Sí, eso es lo que me tiene más contenta Es por la oportunidad histórica que tenemos como país De hacer cambios profundos De construir espacios bellos Creo en eso Creo que hay muy buenas noticias Que hay un mundo nuevo que se está gestando Y está emergiendo por todos lados No solo en la constituyente Sino que en todos los territorios Y eso me pone feliz Porque es algo por lo que he venido luchando por mucho tiempo Y a veces pensé que ya no había ninguna posibilidad De que yo a mis 66 años lo iba a ver Increíble, pertenezco a una generación que vivió Lo que fue la unidad popular El horror de la dictadura cívico-militar Estos curiosos 30 años de democracia Y ahora estoy aquí vivita y coleando Llena de energía A vivir lo que se viene para Chile Entonces me siento profundamente privilegiada Muy bien, vamos a conocer los postulados de Malucha Pinto En unos minutos más Por supuesto, ¿con qué llega la convención constitucional? Queremos saber cómo lo vive nuestro próximo invitado También lo tenemos a través de Zoom Raúl Celis, abogado, profe universitario Ex intendente de Valparaíso Actualmente constituyente electo por el Distrito 7 Raúl Celis, bienvenidos a Sin Filtros ¿Cómo estás? Hola Iván, muy buenas noches Y buenas noches a Malucha Junto con felicitarla por su elección Y a los panelistas Natalie, Francisco Javier, Gabriel y Alejandro ¿Estás contento? ¿Cómo lo estás viviendo? Vamos, antes de entrar a las ideas Y a los contenidos particulares que nos convocan Malucha recién planteaba Que lo veía como una oportunidad tremendamente histórica Ella tiene la impresión de que algo nuevo nace ¿Tú tienes la misma sensación? Sí, mira Básicamente Hay aspectos en los que coincido con Malucha Que es un honor Poder redactar una constitución política Yo estudié esa profesión, la de abogado Y entonces redactar una constitución Claro, es como una especie de sueño Para un abogado Y una convención constitucional Básicamente implica Como su nombre lo indica Convenios Implica acuerdos Y creo que vamos a poder trabajar En la conformación de un país Que satisfaga a la mayor cantidad de los chilenos Que represente mejor a la mayor cantidad de los chilenos Pienso, a propósito de eso Que aquí Esto de los tercios Que tanto se hablaba No va a ser tan así Yo creo que la gran mayoría de las decisiones Las vamos a tomar Por consenso Y por amplio consenso En mi vida Me ha tocado estar en muchos Directorios Consejos A veces en mayoría A veces en minoría Y en general El problema ideológico No es un punto Que obstaculice La llegada de acuerdos De manera que muy contento Por ese lado No tanto por los resultados Que tuvo mi sector En la convención constitucional Y en las alcaldías Especialmente algunas Que me dolió harto Porque eran personas desconocidas Pero en fin Vamos a hablar de la convención Y yo espero tener el mejor De los ambientes ahí Y poder conversar Y cambiar opiniones Y llegar a buenos acuerdos Quiero plantear el primer tema Y lo abro también al panel Pero quiero partir contigo Raúl Llamalucha Por cierto Que tiene que ver con Las dudas Que tienen muchas personas Electas ya Y a propósito De la conformación De la nueva convención Que tiene un tremendo Número de independientes Una cantidad importante De personas que vienen Del mundo de la izquierda Y de la centro izquierda Las listas del pueblo Estas personas Que han estado Históricamente En los márgenes Que hoy día Son protagónicos de esto Y dicen Que les gustaría saber Si la derecha O la centro derecha La cual Representa Raúl Viene en un afán De generar Cambios sustantivos O más bien Van a entrar En una lógica De contención En intentar Que Las cosas Que a ustedes Les parecen Que la constitución Consagra Correctamente Al día de hoy No se vean De alguna manera Alteradas O cambiadas Por estas nuevas fuerzas Quiero saber ¿Cuál es tu postura? ¿En qué parada Vienes tú Raúl? ¿Como hacer cambios Sustantivos? ¿Crees que hay que hacer Cambios estructurales Fundamentales? ¿O más bien Te parece que tu rol Va a ser más bien De contener Algún tipo de Avanzada Muy Progresista O muy Transformadora? ¿Cuál es tu Mirada? ¿Con qué llegas tú? ¿Cuál es tu Estado de ánimo Para enfrentar esta pega? Jamás Iván Uno puede llegar Con un ánimo A una convención Para contener Uno no va A jugar un partido Por decirlo De alguna manera Para Para defenderse Sino que En este caso Lo que hay que hacer Es escuchar A las distintas ideas Llegar a acuerdos Intercambiar opiniones Yo en ese sentido Estoy súper abierto Creo que El que llega Con conceptos De 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 Ablastar Al otro O de Establecer Una especie De resistencia Creo que De línea De resistencia Creo que Le va a ir Muy mal Aquí Uno tiene que ir Con Mira Si todos Los convencionales Constituyentes Queremos Lo mejor Para Para el país Los 155 Lo que pasa Es que son Miradas distintas Ópticas distintas Bueno Esas ópticas Habrá que Esas miradas Habrá que Irlas acercando Y llegar a acuerdos Cosa que me parece Además Bastante Bastante sana Si se Se ir a trabajar En todo tipo De órganos Pero jamás De ir con Una política De trinchera Digamos Eso Eso No tendría sentido Y no iría tampoco Con mi personalidad Con mi carácter Por lo tanto Yo voy Con Con mucha apertura A escuchar Las opiniones De De los demás Convencionales Y llegar Como digo Y como su nombre Lo dice A acuerdos Que espero Sean lo mejor Para el país Pero siempre Es importante Eso que Puede parecer Obvio De que Todos queremos Lo mejor Para el país Y si queremos Lo mejor Para el país Pienso yo Que la posibilidad De llegar a acuerdos Se facilita Claro Ahí están Las diferencias Justamente ¿Qué piensan Algunos Que es lo mejor Para el país Y qué piensan Otras Malucha ¿Cómo llegas tú? Y te lo pregunto A propósito De una polémica Que se ocasionó Ayer El fin de semana Creo A propósito De los dichos De Daniel Stingo Que fue el más votado De todos los constituyentes En Chile Que planteaba Justamente Que a propósito Que a propósito De la nueva distribución A la hora De plantearlo Justamente A ver Yo creo Que más allá De ganadores Perdedores Lo que tenemos En esta nueva Constitución Es la representación De un Chile Un Chile Variado Un Chile Diverso Un Chile Donde Fuerzas O personas O grupos De personas Que no habían tenido Ninguna capacidad Ni ninguna posibilidad De expresarse Hoy día Están ahí Eso De todas maneras Por lo tanto Esa diversidad Es la que se tiene Que expresar En la constituyente Dentro de esa diversidad Hay sectores Que tienen Más representación Que otros Claramente Y eso Es así Lo que podríamos Pensar Que también En Chile Esos sectores Son mayoritarios Y curiosamente Esas mayorías No se han expresado No se han expresado A través de políticas Públicas No se han expresado A través de oportunidades No se han expresado En el mundo De la educación No existen En la salud En fin Entonces De eso Nos tenemos Que hacer cargo Y yo creo Que aquí también Hay una corriente Emocional Porque esto No solo son ideas Aquí hay seres humanos Y los seres humanos Somos cabeza Somos corazón Somos cuerpo Somos espíritu Y eso se va a expresar Y vamos a tener Que darnos un tiempo Para que eso se exprese Y vamos a tener Que resistir A lo mejor El chaparrón Que significa Esa expresión Y me parece Y me parece muy importante Que así sea Porque si eso No ocurre Tampoco vamos a poder Empezar a construir Entonces Creo que aquí estamos Y es bueno Es bueno En lo que estamos Porque es lo que es Es hora también De que podamos Empezar a construir Desde lo que son Las cosas Y desde lo que está Pasando de verdad A ver Quiero entregar La palabra Al panel Justamente A propósito De esta dicotomía De esta sensación Que se ha instalado O de las propuestas Que algunos han hecho Respecto al poder O al mayor peso específico De ciertos sectores Al interior De la convención Y luego Perdón Empezar a escuchar Las ideas Y los planteamientos Concretos Para hacer cambios Sustantivos O no sustantivos Perdón Es que te puedo decir Algo que se me quedó Muy importante Yo creo que también Es hora De empezar A reflexionar En torno A qué es el país Porque cuando decimos Queremos lo mejor Para el país Qué es el país Qué somos nosotros Qué es pueblo Porque también uno dice Yo vengo en representación Del pueblo Qué es pueblo Qué es el pueblo De Chile O sea Yo creo de verdad Que necesitamos Un tiempo Para reflexionar En torno A conceptos Que se lanzan Y qué Qué significan Estos conceptos En concreto A ver Gabriel Bueno primero Felicitar a Malucha Y a Raúl La verdad es que Uno se alegra Además de escuchar Este sentido De diálogo Legítimo Yo creo que Cuando uno ve Los resultados En un primer momento Claramente La interpretación Es distinta Que cuando han pasado Ya horas Y uno empieza A desmenuzar Quienes están En la convención Y yo creo Que el pueblo De Chile Ha sido bien sabio En poner Esa diversidad Que decía muy bien Malucha Sobre la mesa Y también Todos somos seres humanos Ustedes van a tener Probablemente Los 155 Que conocerse Dentro de esa diversidad Por lo tanto Yo no le tengo miedo A la diversidad En ningún caso Creo que gente Como ustedes Que son gente Que probaba y conocía Como gente De diálogo Va perfectamente Poder llegar A grandes acuerdos Y habrá ciertos temas En los márgenes En las ideas Donde obviamente Habrá que discutir Y bueno Y eso es parte De la naturaleza humana Yo creo que La diversidad Expresada En esta Convención Constituyente Le hace muy bien A Chile Cuando uno Abría ese diario Y veía Todas las fotos Y las caras Y gente joven Y gente mayor Y gente Y mujeres Y hombres Y los pueblos originarios Uno ve La expresión Por primera vez Tú miras la cara La expresión De una diversidad Que emociona En primer lugar Yo me sentí Extremadamente Emocionado Más allá De los resultados Particulares Creo también Que el pueblo Ha sido tremendamente Ha sido tremendamente Serio En entregar A nadie El tercio Cosa que eso Haga que Efectivamente El diálogo Tenga que ser Obligatorio Y tenga que ser El acuerdo Y estoy en Profundo desacuerdo Con lo que señaló Daniel Stingo El fin de semana Yo espero Que él Recapacite El punto Porque me parece Que aquí Nadie viene a pasar De máquina A nadie Yo creo Que uno De los lamentables Episodios Que nosotros Tenemos Las constituciones De 1833 De 1925 De 1980 Que no tienen La constitución No fue conformada En torno A esa gran diversidad Que tiene el país Por lo tanto Como ahora tenemos Esta oportunidad Histórica Nadie puede pasarle La máquina A nadie Si no por el contrario Esto tiene que ser Una construcción Colectiva Y eso requiere Poder conversar Entre todos Los sectores A ver No sé si quiere Intervenir Francisco Natalia Campuzano A ver Natalia Si yo creo Que ahí Discrepo un poco Con Gabriel En el sentido De que yo creo Que lo que más Se manifestó El domingo pasado La gente siente Que le pasaron Máquinas Por mucho tiempo A ellos Entonces yo creo Que ahí también La votación Y tiene sentido El cambio De las correlaciones De fuerza Que la gente Te lo dejo así Eso en primer lugar Yo creo que sí Comparto sí Con Gabriel Que hay un número Importante de diversidades Que hoy día Se expresan En la convención Pero esas diversidades Hoy día Cuando se sienten Al conversar Lo más probable Que salgan mayorías Con mínimos Y yo creo Que ahí es el punto Que decía Daniel Stingo Entonces yo creo Que a lo mejor Se puede discutir La forma Cómo se expresó Pero en el fondo Tiene sentido Porque es un tema numérico Es un tema incluso De ver los programas De cada uno De los constitucionales Que están ahí Y tiene sentido Que va a haber Una mayoría En esos puntos Ahora me gustaría También preguntar Directamente Al convencional También Raúl Porque parte importante De su sector Fue uno de los Que se fue Fue mermado Por la votación Y si él no También hace Una autocrítica De su sector Como referente De la región De Valparaíso De renovación nacional Si a lo mejor Tenían que ir Otras personas A la convención Porque yo soy De la región De Valparaíso Conozco muy buenas Personas Que son Del otro sector Yo soy de izquierda Pero son muy buenas Y a la derecha Les fue Bastante Yo diría Engorrosa La votación En la región De Valparaíso Y si también Esos cambios Que la región De Valparaíso Valparaíso Pero antes Quisiera hablar De la diversidad Que se ve Reflejada En la convención Constitucional Yo creo que No hay que prejuzgar Y atribuir Opiniones Anticipadamente A los convencionales Constituyentes Nos hemos reunido Un par de veces Ya dentro De los de Renovación nacional Y ahí uno aprecia Una enorme diversidad Por ejemplo Uno que es Profesor O que estudió Teología Hijo de padres Comunistas Que tiene Una percepción Bastante Diferente De lo que uno Podría pensar De una persona De centro derecha Entonces Yo en eso Sería cuidadoso Creo que Efectivamente Hay una gran diversidad Es cierto Hay un sector Que Que obtuvo Un mejor Un mejor rendimiento Sin duda La izquierda Obtuvo Mucho mejor rendimiento Que la Que la derecha Pero yo Me iría con cuidado En asegurar Que existen Estas especies De aplanadoras Respecto De los demás Ahora En cuanto a lo que Preguntaba Natali Sí Creo que La centro derecha Va a tener que Abrirse a nuevas Candidaturas De hecho Yo acepté Integrar la lista Como presidente Regional De la renovación Nacional Justamente Con esa idea En un momento Que es complicado Para la centro derecha Con la finalidad De tener Mejores candidatos Ya lo vimos En la convención Constitucional Nosotros presentamos A candidatas Que a mí me gustaban Mucho Por Valparaíso Pero yo explicaba Claro Nosotros en Renovación Nacional Siempre hemos sido Pobres Por decirlo De alguna manera Y no tenemos Forma De competir En materia De recursos Con otras Con otras listas Pero había Personas muy valiosas Yanet ¿Qué los vamos ¿Qué los vamos A financiar? ¿Quiénes van A proveer Esto En materia De salud Por ejemplo El sector Público El sector Público Y el sector Privado En fin Hay muchas Respuestas Ahí que Queda Y por eso Digo Que es tan Importante El diálogo En una Convención Constitucional Básicamente Eso Lo respondería A Nathalie Por ahora A ver Quiero escuchar A Malucha Un segundo Y luego Pase acá Al panel A propósito De lo que dice Raúl Sely Que tiene que ver Con que Nosotros Lo hemos escuchado Acá Con la gran cantidad De candidatos De izquierda Y de centro izquierda Que han estado acá Que claro Garantizar Ciertos derechos Fundamentales Que hoy día No están En la carta Fundamental De la manera Como Los chilenos Y las chilenas Al parecer Esperan Y claro Surge el tema De cómo Los vamos A financiar Cómo Los vamos A poner En la Grilla ¿No? Qué va Primero Qué va Después ¿Cuál Es tu sensación Respecto De eso Malucha? Porque claro Tú tienes Una sensibilidad De izquierda Y sin lugar A dudas Yo creo Que tú Vas a abogar Porque esos Derechos Se respeten Se garanticen Y se estipulen En la nueva Carta Fundamental ¿No? Cómo Lograr Eso ¿No? Digamos Cual poner Primero Cual poner Después Y cómo Poner Cómo Los pagamos Bueno Primero Que nada Creo Que cuando Hablamos De diversidad En la Constitución Ojo Esto no Solo es una Diversidad De médicos Ingenieros Abogados Artistas Que estamos Ahí Aquí hay Una diversidad De seres Humanos Territoriales También ¿Cierto? Eso es muy Importante O sea Yo represento Un territorio Eso es Fundamental Y yo He dialogado Con ese Territorio Y es un Territorio Que yo Conozco Y yo Llevo a la Constitución Sus propuestas No solo Las mías Sus necesidades Sus luchas Su memoria Sus sueños Etcétera Eso creo Que es muy Importante Y habla De esa Diversidad De la Constitución También De quién Necesita Este país Bueno Desde ese Lugar Entonces Yo creo Que aquí Hay Perfectamente Cómo Financiar Todos Los derechos Que queramos Garantizar En la Constitución Lo que pasa Es que aquí Está en Entredicho Un modelo Un modelo Desde el cual Y desde Donde hemos Vivido Hasta ahora Y es un Modelo Que consagra De algún Modo Una serie Privilegios Finalmente Y yo creo Que es momento De cuestionar El modelo Tenemos Que repensar Qué es el Modelo Desarrollo Cómo Queremos Crecer Hacia Dónde Queremos Crecer Mira Hoy día En la Mañana Estaba Justamente Leyendo Estados Unidos Pone Un impuesto Millonario Y nadie Se mueve Ni nadie Se aterroriza En ese País Estamos Ante Además No solo Una situación Compleja Como país Sino Que desde La pandemia En una situación Aún más Compleja Y eso Significa Que evidentemente Hay que Subir Los royalties De las Mineras Significa Que hay que Poner impuestos A los Superricos Significa Que se Tienen Que terminar Las oficinas Donde La gente Que tiene Mucho Dinero En este País Puede Ir A transar Y a Negociar Sus Impuestos O sea Que hay que Hacer Movimientos Profundos Y eso Significa Que hay Gente Que va A salir No sé Si Dañada Pero Si Molestada Porque hasta Ahora Han podido Desarrollar Sus Vidas Sus Fortunas Sus Culturas Sus Paradigmas Sin Ninguna Contrapisa No sé Como Sin Ninguna Contención Y evidentemente Eso va a ocurrir Y eso es un Tema De sentido Común Este País No puede Seguir Viviendo Como Vive Por favor O sea Hay un montón De gente Que vive De manera Subhumana En Barrios Horribles En barrios Donde no hay Áreas Verdes En barrios Donde tienen Que viajar Horas En movilización Horrible Para llegar A su trabajo Donde sus niños No tienen Ninguna oportunidad De surgir No tienen Oportunidades De desarrollarse Donde la gente No puede Vivir Plenamente Donde no tiene Derecho A ser feliz A tener Vida Familiar Donde Barrios Donde están Completamente Infectados Por decirlo De alguna manera Por el narcotráfico Donde a nadie Le importa Donde no hay O sea Son tantos Los temas Reales Que hay que Solucionar En Chile Que evidentemente Hay que hacer Cambios Estructurales Y no Cosméticos Alejandro Yo un par de cosas La primera Yo entiendo Que cuando uno Quiere hacer Tortillas Tiene que romper Huevos Entonces entiendo Que si hay Un cambio En la mayoría En el país Y eso Lleva A cambiar La composición De las tortillas Hay que romper Huevos Y eso es parte De la realidad De vivir Un país Democrático Pero me llama Profundamente La atención Que si Cuando la gente Tiene un dolor De muela Va al dentista Cuando la gente Tiene un problema En los ojos Va a un oculista Cuando la gente Tiene problemas En realidad Graves Acude a un especialista Para esos problemas Graves En política Sorprendentemente Elegimos a quienes Hablan muy bien Tal vez Como a la malucha No estoy diciendo Que ella esté Necesariamente Por eso Nada más Pero habla Extraordinariamente Bien Plantea una cuestión Muy sentida Pero tal vez La especialización Los conocimientos Que tiene economía Los conocimientos Que tiene política Tal vez La llevan A hacer La tortilla Con huevos Y con las gallinas Y podemos terminar Con un país Que no tiene Gallina Y que por lo tanto Le trastecamos El problema Al futuro El tribunal Constitucional Para entender bien Más allá De las metáforas Alejandro Tú estás planteando Que quizás Malucha No tiene El expertise Técnico Para entrar A picar En una nueva Constitución No Creo que No hay que Exagerar Con la parte Dramática De las realidades Que existen Porque la realidad Al final Se impone O sea Yo te quiero poner Otro ejemplo No con Metáfora El tribunal Alemán Acaba De echar Para atrás Una ley Que sacó El gobierno Una ley Verde Porque estaba Poniendo Las restricciones De contaminación En Alemania Las puso Muy estrictas Hasta el año 50 Y el tribunal Constitucional Alemán Le dijo Una cosa Muy sencilla Le dijo Señor Usted No puede Llegar y cargar A las generaciones Futuras Lo que es Responsabilidad Suya Si usted Quiere El país En condición De contaminación Cero En el año 50 Tiene que empezar Ahora No puede Ponerle esa carga A sus niños Y sin embargo Tú te das cuenta Que en realidad La política Tiende a hacer eso Porque todos Y eso Incluye a la Malucha Incluye a mí Incluye a todos Nosotros somos Mucho más cortoplacistas Que pensar en largo plazo Entonces El riesgo acá Es que empecemos A tratar de solucionar Los problemas De largo plazo Con repartijas O arreglos de cuentas Un poco Lo que transmitió De alguna manera Nathalie Digamos Oye Aquí hay gente Que ha estado Muchos años fuera Y quiere pasar Por caja Voy al tiro con Malucha Y voy a ir contigo Nathalie Dame un segundo Quiero pasar por Macho ¿Tú tienes la misma sensación Francisco? Yo parto con una Apreciación anterior A lo que se está viendo ahora Que dice Es relación con la forma Para mí en política Las formas son muy importantes Son muy relevantes Es tan importante Lo que tú piensas Como la forma En que tú lo comunicas Por eso es lo que pasó El fin de semana Con Daniel Stringo A mí me deja muy choqueado Porque no es la forma Quizás la Malucha Piensa muy parecido a Daniel Pero la forma Pero la forma en que tiene De comunicarlo Es muy distinta Te abre el diálogo Al menos te pone la posibilidad De que si pensamos distinto Nos sentemos en una mesa A conversar Podamos contrastar opiniones Y que en virtud de eso Logremos mínimos comunes Entonces eso te cambia Toda la panorámica De lo que puede ser Un diálogo democrático Respecto de la imposición De una opinión Porque sin duda La convención Tiene una sensibilidad izquierda Acá no hay que ser No hay que vivir En otro mundo Para darse cuenta Que efectivamente Fue la izquierda La que ganó en esta elección Que la derecha Nuestro sector Quedó muy disminuido Que no vamos a tener Quizás la gran posibilidad De tener por ejemplo Beto Pero que si vamos a poder Llegar a mínimos comunes Y acá es donde yo me cuelgo De las palabras Que ha dado Raúl Respecto a la jerga futbolística Que siempre lo hacemos En este programa Aterrizar la brota a piso Y ver como tú parás Tu equipo de fútbol Y cuando tú parás Tu equipo de fútbol Bueno salvo Wander Que como lo parís Vamos a perder igual Pero porque no hay Despatado mi fin de semana Pero los equipos Siempre salman De atrás para adelante Los equipos salman De atrás para adelante Porque tú pudiste Tener a los mejores delanteros Haciendo los mejores jugadas El mejor 10 de salida Pero si tu defensa es mala Te van a seguir metiendo goles Y es ahí donde la derecha Ha fallado en sus ideas Porque esa es la defensa De nuestra idea Donde no nos supimos parar Frente a nuestro adversario De ideas Entonces en esos mínimos comunes Que nosotros tenemos que lograr Construir como derecha Y abrirnos a otros mínimos comunes Yo creo que nos vamos a chocar tanto Salvo con ciertos sectores Mucho más radicalizados De la izquierda Pero por ejemplo Lo que es la existencia De un tribunal constitucional Yo creo que vamos a estar Todos de acuerdo Nos vamos a meter a picar Respecto al control preventivo Sí Nos vamos a meter a picar Vamos a respetar La pirámide normativa De Gelsen Yo creo que sí Vamos a discrepar Respecto a las leyes Organizadas constitucionales De acuerdo Yo creo que en el banco central La mayoría va a estar Por mantener la autonomía En cuanto a los derechos sociales Yo creo que ya va a ser Una demanda que se te va a instalar Y vas a tener un gran catálogo De derechos y garantías fundamentales Y donde vas a discrepar Va a ser en cómo los vas a financiar Porque ese sí es un tema Muy relevante ¿Por qué? Porque yo no quiero Que mi constitución Sea una constitución semántica Donde lo que yo consagre ahí Sea mucha palabra bonita Pero que en la práctica No me sirva de nada Yo quiero que la constitución Sea normativa Que si me dicen Que por ejemplo Yo voy a tener la posibilidad De elegir la educación De mi hijo Yo tenga esa posibilidad De elegir la educación De mi hijo Que si me van a decir Que a usted le vamos A garantizar la salud Y que ahora sí Se la vamos a garantizar Que no sea como ahora Porque entonces ¿Qué pasa con la nueva constitución? Se dice que va a ser La mejor salud del mundo Pero va a tener Las mismas colas de siempre Y es ahí donde hay que Aterrizar muy bien la pelota Porque los recursos Son limitados Los recursos siempre Han sido limitados Y hay que saber Dónde colocar los huevitos De Alejandro Esos huevitos Es que partirlos Y ponerlos en ciertas materias Y ir viendo prioridades Porque no puede ser Todo garantizado Y amigos De verdad Esto es revisar Las constituciones Del vecindario Tenemos constituciones Como la de Ecuador Con 100 derechos garantizados Como la de Venezuela Con 100 derechos garantizados Algunas que te hablan Del sueldo digno Necesario Para llegar a fin de mes Para mantener a tu familia Pero en la práctica Si las condiciones Del mercado No te lo permiten El mercado te va a terminar Comiendo la constitución Porque en la práctica Siempre va a estar Por sobre la norma Y eso es súper importante Saber compensarlo ¿Por qué? Y con esto cierro Porque no quiero generar Sobre expectativas En la población Y que en 5 años más Volvamos a pasar por lo mismo Porque la constitución Decía muchas cosas Y en la práctica La señora Juanita Con Don Pepe O nosotros mismos Chuta Parece que no ha cambiado mucho Ese es mi tema En el fondo A ver Quería intermitir Voy al tiro contigo Malucha Algunos puntos Yo creo que Y ahí discrepo Con Alejandro Yo creo que la constitución El desafío que hoy día Tiene Chile Es pensar un Chile A 30 años 40 años La constitución Si tiene que pensar A largo plazo Por ejemplo Tenemos que pensar ¿Qué pasa con la automatización? ¿No? La automatización Es un debate Que se tiene que ver Desde el área Y el mundo del trabajo ¿No? Etcétera Una serie de elementos Y creo que también Es necesario Hoy día Yo comparto Una parte Con Pancho En el sentido Que sí Busquemos mínimo Busquemos mínimo Pero yo creo Que tu sector Pancho Y ahí también Para el ex intendente De CELI Tiene que ser también Bueno Si están ellos También dispuestos A poner esos puntos Como mínimos ¿No? Transar aquello ¿No? Y tiene que ver Con temas muy importantes Que yo creo Que hay territorios Que lo están sufriendo A diario La región de Valparaíso Es una región Que tiene los golpes En materia hídrica Más importantes ¿No? Que están afectados Por el cambio climático Pero también En razón hoy día Cómo se estructura La normativa actual En materia de agua Lo mismo también En materia de vivienda Entonces Ahí empecemos a debatir Más allá de lo que dijo Stingo No Que vamos a estar A lo mejor hablando Una semana Y me parece muy provechoso También para la derecha Hablar de la forma Constantemente Con un presidente Que no tiene formas Con Chile Pero también hablemos Si es que la derecha Tiene la capacidad De avanzar En decir que estos derechos Tienen que ser De una forma distinta Como lo está pidiendo Chile Yo creo que también Está el desafío Para ustedes No solamente para nosotros Hablar de los consensos Etcétera Sino que también Para ustedes La pelota también Está en la cancha Y ustedes son parte De la cancha Escuchemos al ex intendente Cómo se para Respecto de eso De cómo Digamos De cuál es la visión De aquellos mínimos Como plantea Nathalie Si es que La evaluación O el diagnóstico De los mínimos Es medianamente compartido ¿No? A ver Raúl Celis Sí, obviamente Uno tiene que A ver Uno de los grandes problemas Y que lo dijo Me parece Francisco Javier Que ha tenido La centro derecha En los últimos años Es que Ha privilegiado La eficiencia Por sobre las ideas A pesar de tener Grupos de investigadores Estoy pensando En el Instituto De Estudios Sociales Por ejemplo Que agrupa Mucha gente joven Bueno Hay muy buenas ideas Pero no se les ha dado La pasada Por decirlo De alguna forma Y ha primado En la centro derecha Un criterio Como Economicista Por ponerle Un nombre En lugar de Darle importancia A la sociología A la psicología Al mismo arte Que también Lo describe Maluch En eso Uno no puede Competir con La belleza De las palabras La forma En que Las dice Las dice Maluchas Pero Pienso yo Que Esas ideas Aquí existe La oportunidad De plantearlas En esta Constitución Darles mucha cabida A estos grupos De jóvenes Que forman Estos centros De estudio Y Esas ideas Entonces Que sirvan De apoyo Para 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 estos mínimos Comunes De los que Tanto se ha hablado Ahora Respecto de La forma Y el fondo Yo creo Que son muy Importantes Nathalie La forma Y el fondo El derecho Uno siempre dice Que los juicios Se pueden ganar Por forma Y fondo Y la forma Es tan importante Muchas veces Como el fondo Una vez En una discusión Con el presidente Le dije esto Lo mismo La presidente La forma Es tan importante Como el fondo Y no se lo dije En un término Positivo Digamos Bantoso Pero realmente Creo que Cuidar las formas En todo orden De cosas Es importante Porque implica También Un respeto Por los demás Un respeto Por los demás Por la dignidad De las otras personas En fin La forma Es muy relevante Raúl Por eso Entiendo Que el presidente No lo escucho Porque claramente La forma Sigue siendo De la misma forma Pero en esa misma línea Yo creo Que hay que Quiero seguir insistiendo En el fondo En el fondo Porque creo Que tú vas a tener La forma ¿Cuál va a ser Esos mínimos Que ustedes van a transar En materia de agua Vivienda ¿Cómo lo van a exponer? ¿Están dispuestos A llegar a un punto De consenso Como a lo mejor Parte importante De la convención Los convencionales ¿Están dispuestos A garantizar En materia de agua En materia de vivienda Temas que son Completamente igual Ideológicos Dentro de la constitución ¿Están dispuestos También a transar Y poner esos mínimos Y buscar consenso Con la otra parte? Absolutamente Natalia O sea Si la idea Ya te dije Convención Implica convenios Implica acuerdos Y por lo menos Mi disposición Es a buscar acuerdos Ahora Respecto del agua Por ejemplo Pienso que las diferencias No son tan importantes Todos estamos de acuerdo En que debe ser Un bien nacional De uso público Hay sí Materias más específicas Más técnicas Por ejemplo Que hace con Con los derechos De agua vigente Hay que ver Una forma De ponerle términos En caso de que no haya uso Privilegiar El consumo humano En fin Yo pienso Que las diferencias Son menos De las que tú Crees En materia de vivienda A mi juicio Ahí El gran problema Es Por eso hablo también De acceso a una vivienda Digna Entonces ¿Qué se entiende Por vivienda digna? 50 metros cuadrados 70 metros cuadrados ¿De qué materialidad? ¿Cómo la financia? Pero obviamente O sea ¿A quién no le va a gustar Con Natalí Que todos vivan En una vivienda Es que yo creo Es que yo creo Que ahí sí Lo que tú indicas Es diferencia Porque claramente Hoy día Claro Se entiende como Bien de uso público El agua Pero hay un tema Más de fondo Que se quiere debatir En la constitución Igual en materia de vivienda En este caso El acceso a la vivienda Más allá de la vivienda digna Hoy día Lo que tú me indicas Yo siendo parte Hoy día Soy consejera regional De Valparaíso Es parte de lo que hoy día existe De lo que hoy día existe Y tenemos dificultades Dentro del territorio Con lo que hoy día existe Entonces yo creo Que hay que avanzar Mucho más allá A ver yo Primero creo que Hay que dejar de lado Un poquito Las euforias Y las soberbias Porque creo que Hay que atrever Que los números En la convención Si uno los mira Son más dispares Que solamente Cuatro cuartos No están los independientes No está El frente amplio La izquierda O la centro izquierda Y la derecha Yo creo que hay Hay hartos matices Dentro de eso Entonces hay que mirarlo Y segundo Respecto al tema Del agua Que la derecha No me venga A decir ahora Que no hay diferencia Me tocó Personalmente Tramitar el proyecto De reforma Constitucional El año 2016 Con la presidenta Bachelet En el Congreso Para convertir El agua En un bien nacional De uso público En la constitución Para trabajar El tema De la caducidad En vez de los derechos Y una serie De asuntos Que fueron Extremadamente Controvertidos Y que fueron Aprobados En su momento Por el Frente Amplio Y por la concertación La nueva mayoría Y la derecha Se negó Sistemáticamente En la Cámara De diputados Hay una sesión Específica Mayo del 2015 Si mal no recuerdo Donde la derecha Votó En contra Todos los puntos Que requerían De normas De quorum calificado Y una serie De normas De alto quorum Y nunca estuvieron Disponibles Para abrirse A una discusión A una discusión Respecto al agua Y hubo gente De la Sociedad Nacional De Agricultura Y en tu misma región Raúl En la zona De Aconcagua Hacia La cordillera Digamos En la primera Y segunda sección Del río Aconcagua Que hicieron Una permanente Campaña Por desprestigiar Una reforma Que hoy día Ustedes se quisieran Estar discutiendo Y no tener que discutir Yo creo que la derecha Históricamente Lo que hizo aquí Yo creo que ustedes mismos Lo reconocen Yo lo he conversado Con mucha gente derecha Estiraron el elástico Estiraron el elástico Estiraron el elástico Hasta que el elástico Se cortó Y hubo materias En las que no estuvieron Dispuestos a conversar Y un tema En el que yo doy fe Porque me tocó estar ahí De que no estuvieron Nunca dispuestos a conversar Fue los temas de agua Ojalá Sea así Raúl Yo no estoy poniendo En duda tu palabra Te conozco Eres un tipo Muy Honro tu palabra Porque yo te conozco Pero si Hubo una resistencia Muy fuerte Y eso Es una contratación Permite Gente que Quiero tratar de no dar Mucho detalle de nombres Pero gente que había abusado De derechos de agua O tenía desviaciones Pozos Más allá De Raúl Hace algún rato Que tenía que ver Con una preocupación Que él plantea Que tiene que ver Con el expertise Técnico O en las materias Que se van a regular De muchos Y creo que no lo personaliza En el Malucha Pinto Sino en muchas de las personas Que llegaron Vamos a ponerlo en estos términos Desde afuera De la conversación política Clásica Histórica Y por otro lado Si te pronuncias Si podrías plantear Cuál es tu Cuál es tu perspectiva Respecto al tema del agua Que es lo que nos convoca Que nos convocó espontáneamente A propósito De la conversación Tres cosas Una respecto al agua Para mí el agua Es un derecho humano El derecho O sea el agua No puede ser propiedad De nadie Sobre todo hoy En el planeta En que vamos A quedarnos sin agua Entonces Eso de partida Desde ahí Podríamos empezar A discutir Y a conversar Millones de cosas Y efectivamente La derecha Ha obstaculizado Toda reforma Que eran más tibias En fin Eso de todas maneras Ha sido ocurrido Por otro lado También hay que decirlo Salió un artículo Que a mí me provoca Mucha angustia Donde hay Muchos constituyentes De derecha Que tienen Conflictos de intereses En relación Al tema del agua Entonces Ojo También eso Tenemos que conversarlo Y cómo se va a dirimir Ese tema ¿Quiénes maluchas? No sé ahora Los nombres Pero hay alrededor De trece Me parece Constituyentes Que están Con conflictos Importantes de intereses Entonces Ojo Ya Luego Yo creo que aquí Hemos vivido en Chile En una suerte De hegemonía Respecto a cómo Abordamos los temas De este país En que se supone Que sólo los economistas Los abogados Son los que saben Sobre las distintas materias Lo único Como dijo el gran galeano Que se construye De arriba hacia abajo Son los pozos Todo el resto Se construye De abajo hacia arriba Para que sea sólido Y eso de abajo hacia arriba Involucra la voz Y la expertiz De distintos agentes Por ejemplo Los artistas Tenemos mucho Que decir A la hora De solucionar Temas de agua A la hora De solucionar Temas concretos De políticas públicas Los médicos Los ingenieros Las dueñas De casa O sea Yo te diría Que el drama De este país Es que todo Se ha solucionado En comisiones De expertos Donde hay Algún economista Por supuesto Porque ellos son Como los grandes Protagonistas De este país Se supone Que todo se resuelve Desde la economía Desde las leyes Y no está La gente concreta De un país Que es la que está Viviendo los problemas Reales De este país De eso se trata O sea En el mundo popular Por ejemplo Yo he escuchado Grandes propuestas Con mucho sentido común Donde hablan Desde lo que les ocurre Día a día Y eso tiene que Expresarse En el país Que queremos construir O sea Tenemos que Co-construir Este país Por lo tanto El tema De la participación De todo lo que hay Que instalar En términos De democracia Directa Y participativa Es fundamental Para llegar A buenas soluciones Que nos dejen El alma tranquila A todos y todas Porque aquí Lo que hay No hay paz social Nuestro compañero Hablaba del tema De la violencia Violencia hay Porque vivimos En un sistema Profundamente violento Que arrasa Con los seres humanos Y eso es lo que ocurre Finalmente Eso es lo que pasa En un país Cuando eso ocurre Vamos a seguir conversando Antes saludamos A nuestros auspiciadores Acá en Sin Filtros Porque quiero contarte Que en Interfilm Puedes encontrar Variedad de productos De sanitización Y cuidado personal A un precio increíble Sin la necesidad De salir de tu casa Ingresa a la www.interfilm.cl Selecciona Lo que quieras Lo que requeras Y listo En unos días Estarán en la puerta De tu casa Así estamos más Protegidos Y nos cuidamos Entre todos y todas Estas mascarillas Por ejemplo Que usamos Y que le queda Mucho mejor Por ejemplo Con la cámara 1 A Natalie Campuzano No hay duda de eso Ahí está Son de Interfilm Y tu las puedes conseguir Por supuesto A través de Interfilm.cl Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una buena impresión Esa es la experiencia De usuario Y Soho es la empresa Líder en el continente En aquello Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y pide simplemente Una reunión por Whatsapp Y tu empresa Tu emprendimiento Puede ser otro Saludamos a Publimetro Que es el diario gratuito Número 1 de Chile Y el mundo Te acompaña Y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario se entrega De forma segura Con las medidas De sanitización en curso Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Está siempre contigo Y saludamos Vamos a la primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Miguel Isa es muy fanático Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor hamburguesa Vegana La Impossible Burger A base Digo de plantas Sí Miguel Y raíces Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium Lo sigues en Instagram También Arroba Bite Me Organic Burger Y por supuesto Saludamos al agua Que nos hidrata Acá en Sin Frito No he fallado Ni una vez En no sé Qué cantidad De programas No sé Unos 80 programas 81 programas Me dicen Nunca se ha caído De mi mano No puedo decir lo mismo Cuando la devuelvo Al productor Bueno Agua a las tinajas Naturalmente Alcalina Es realmente exquisita Es el agua Que nos hidrata en el piso Tanto a nuestros Paralistas Como a nuestros Invitados La consiguen Gratis Y decir Otra vez No, no la consiguen gratis La pueden pedir Que se la lleven A la casa En Santiago Viña Y Valparaíso Las tinajas Entonces Todo Miguel Te la tiro fácil Ahí está Muy bien Bien Miguel Isa Bien un aplauso Bravo Muy bien Seguimos conversando Seguimos Quiero decir algo Súper importante Por favor Creo yo Además Que si es que Estuviera la presencia De la gente real De este país A lo mejor Lo que pasa es que La clase política Que es quien decide Todo esto Está tan divorciada De la gente real De lo que de verdad Ocurre Que claro Toma unas decisiones Completamente Arbitrarias Arbitrarias Finalmente Desde un espacio Que no contempla Lo que ocurre Yo creo que eso Es súper importante Y eso es lo que Esta irrupción De otras personas De otros sectores A la constituyente Nos va a permitir Mirar este país Desde otras experiencias Alejandro Alejandro ¿Tú querías decir algo? Yo creo que ha sido Súper ilustrativo Y ha sido totalmente Políticamente incorrecto Probablemente Porque soy el único Que tiene derechos De agua acá Y soy el único Que lo ocupa Para regar Que los tuve que comprar Pagar plata por ello Y porque me tuve que meter A esto Viajé a Israel Para entender el tema Del agua Y le puedo decir Que esto ilustra Perfectamente Lo que yo estaba Tratando de decir Lo que han dicho Es falso El tema del agua potable No se va a acabar Hoy por hoy En el mundo Países como Israel Que el 80% Del agua que producen Es agua desalinizada De mar Tiene un costo Que es más barato Por metro cúbico Que producir el agua Acá en las Vizcachas Entonces la realidad Hoy no es un problema Del agua Yo les conté El otro día Que en Israel Vi una máquina Que saca agua del aire A un costo Que está bajando En forma violenta Entonces lo que está pasando Es que en muchas materias Cuando uno no sabe Termina hablando Del discurso bonito De la poesía Y la poesía Por cierto Yo no puedo competir Con poesía No pues Viva la poesía Es parte de la opción Viva la poesía Pero la poesía Tiene los libros de poesía Los lugares de poesía Cuando estamos hablando De temas técnicos Ojalá consultar A gente técnica Y hoy por hoy El agua no es un tema No es un tema No se va a acabar El agua Mientras haya mar No se va a acabar El agua Mientras haya humedad Entonces El discurso De que el agua Se va a acabar Es falso Ya está bien Pero Alejandro Es que el fin o no El agua No es lo que se va a discutir Lo que se va a garantizar O lo que se presenta De garantizar A la nueva constitución El tema está Que cuando estamos Yendo a la nueva discusión Y toda la discusión Pasa a ser poesía No señor Y no es tema técnico Disculpame Hay gente muy experta En el tema Si no tenemos El agua se va a acabar El señor Independiente La realidad es Eso es lo que quiero decir Independiente De que Si hay experto No Malucha Acá hay un sentir Que es común Hay gente Hay territorios Como Petorca Hay territorios Que están En Chile Que no tienen agua Pero no tienen agua Pero no tienen agua Por un problema De técnico De distribución No 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 El tema de sentimiento De necesidad De falta de dignidad De acceso al agua A las personas Eso es un hecho Y no tiene que haber Expertos Vas a hacer leyes Que cuando estén Aplicadas En Chile Va a haber Muchos más viejos Que jóvenes La constitución Todo el sistema De reparto Se va a morir Van a aplicar leyes Para el agua Que cuando obligan Las leyes Ya la tecnología Las va a haber superado Van a aplicar leyes Para el tema laboral Que cuando las apliquen La tecnología Va a haber superado El mundo laboral Como funciona hoy Entonces yo lo que les invito Es abrir la mente A la tecnología A los técnicos Con sus sueños Yo no le estoy pidiendo La malucha Que cambia los sueños De toda una vida Lo que le estoy pidiendo Es Abra su mente A la tecnología Abra su mente A la asesoría técnica Abra su mente Al cambio Alejandro está reproduciendo En una mezcla De argumentos El tema del agua Igual como lo reprodujo La derecha El año 2015-16 Cuando discutimos Este tema En el Congreso Existen lugares De Chile Donde hay Devastación Del agua Y uno no está diciendo Que el pequeño regante El pequeño agricultor El mayor devastador Es Codelco Pero puedo terminar Porque te escuché A ver Espérate Que nos queda muy poco tiempo Te escuché con mucha atención Entonces ahora Yo pediría Si me doy un discurso Que no tiene que ver Con lo que estoy diciendo Si voy a dar un discurso Me quedo callado No quería escuchar Este es el ánimo Que quieren tener En la convención constituyente No quieren escuchar Lo que yo estoy diciendo Es que está reproduciendo Exactamente los mismos argumentos Tú no me puedes decir Que no hay lugares devastados La Corte Suprema Tiene dos fallos En este momento Que ha sacado Recientemente Sobre este tema En segundo lugar Y que ha asegurado El derecho Humano al agua Un derecho Y asegurado Internacionalmente Segundo Respecto de tu argumento Tu argumento Respecto de los regantes Nadie haya puesto Y el 2015 O 2016 Nunca pusimos en duda Que los regantes Tengan un derecho Respecto Si ocupan el agua Si el gran problema En Chile Es que tenemos Especuladores En un mercado Del agua Ese es el problema Si Alejandro Ese es el problema En el Valle de la Concagua Raúl lo conoce Muy bien Ahí está el gran problema Especuladores Que ocupan el agua Arriba arriba Para subir los precios De sus productos Y dejar sin agua Los que producen abajo Es cosa de mirar Los cerros Es cosa de mirar Los cerros Y no de palto Entonces Si tiene mucho que ver Y no hay Y no hay control Medioambiental Para plantaciones No hay Entonces También Si por favor Panchito Lo que pasa Es que se nos acabó El programa Yo te doy los 30 segundos No es más que eso Acá vemos la importancia De la comunicación Que tiene que haber Entre el sector público Y el sector privado Cuando hablamos Del consumo de agua Para los humanos Eso entiendo Que un 5% Todo el consumo nacional Que eso esté garantizado Como derecho público Como derecho humano básico Fundamental Desde la derecha Estamos de acuerdo No hay ningún problema Pero preocupamos también Con los derechos de agua De los pequeños agricultores Que no se quieren Hacer sus derechos Para poder producir sus campos Eso es todo No es más que eso amigo Oye Listo Le queremos dar las gracias A nuestros invitados Del día de hoy Raúl Celis Estuvo en el Zoom Desde Valparaíso Constituyente electo Muchas gracias Raúl Por la conversación Del día de hoy Una cosa Acerca del expertise Muy brevemente Sí Pero muy muy breve Porque no nos queda tiempo Ayer me preguntaron Qué me parecía Que hubiese 61 abogados Dentro de los 155 Constituyentes Y yo dije Me parece muy malo Porque creo que Es importante Que exista variedad Que existan otras profesiones A mí me habría gustado Por ejemplo 30 abogados Y para eso están los asesores 30 abogados Y mucho más variedad Creo que es importante La variedad El apoyo técnico Uno lo recibe De los asesores Y respecto del agua Brevemente Es cierto Es entre un 5 y un 7% Lo de consumo humano Eso es un dato Que hay que tener presente Y la minería Cada vez trabaja más Con agua de mar Con agua desalada Perfecto Raúl Celis Muchas gracias Por la conversación Del día de hoy Y felicitarte Muchas gracias Que te vaya muy bien Y yo espero de verdad Que la dignidad Se haga cultura En este país Muy bien Al panel Muchas gracias a todos Y a todas Por la conversación de hoy Por supuesto Seguimos mañana Hacemos más Sin Filtros A través de las pantallas De Vive Y a través de nuestro canal De YouTube Sin Filtros Y en Bajo Te ves Por ahí Nos siguen también Que estén muy bien Seguimos Chao 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Sangus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Y ¿Por qué no da lo mismo? ¿Por quién votar? Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadano Empoderado Punto CL Presentaron Sin Filtros